Buen día Pablo, un saludo para Roberto y para toda la gran audiencia de Alagran 730. Realmente es muy difícil contener la alegría teniendo en cuenta que estamos hoy en el desfile de la victoria. Dos meses después de la firma del protocolo de paz y también del cese de hostilidades. Realmente hay mucho júbilo aquí sobre la avenida Colombia en su intersección con la avenida Olimpo. Porque en minutos más inicia esta marcha. De hecho que también ya el presidente de la victoria, Eusebio Ayala, está sentado ya en el palco oficial. Y el general José Félix Estigarribia se está preparando para encabezar imponentemente y montado a caballo esta marcha. Que inicia en este punto pero va a ir hasta la plaza del puerto. Hay aproximadamente 7.000 soldados militares, miembros de artillería, de la marina, también de comunicaciones y de unidades menores que están aquí preparándose para iniciar esta marcha. De hecho que ya podemos ver incluso cómo están iniciando, marchando imponentemente, con mucho respeto. Teniendo en cuenta que estas personas defendieron el territorio paraguayo y más específicamente el Chaco. Seguidamente del general José Félix Estigarribia están sus ayudantes, los jefes y oficiales del Estado Mayor. Le sigue el primer cuerpo del ejército que está siendo comandado por el coronel Carlos José Fernández. A unos cuantos metros también ya se encuentra el segundo cuerpo del ejército comandado por el coronel Rafael Franco. Y por último el tercer cuerpo del ejército comandado por el coronel Nicolás Delgado. La Fuerza Aérea también se está preparando para brindar realmente un espectáculo a todos los presentes, a todas las personas que se acercaron también para celebrar esta victoria de la guerra del Chaco que tuvo a nuestro país en guerra por tres años aproximadamente. Pero hoy ya podemos celebrar realmente esta gran victoria para todo el pueblo paraguayo. A parte de la marcha se instalaron tres arcos del triunfo. El primero se va a encontrar sobre la avenida Colombia en su intersección con la avenida Vicepresidente Sánchez. El segundo en las calles Antequera y Elijo Ayala. Y el tercero ya cerca del Panteón de los Héroes que todavía no está terminado ahí en Palma y Chile. Así que todo ese recorrido van a ser los 7.000 soldados que también defendieron valientemente el Chaco paraguayo. Y un dato muy importante porque si bien aquí frente al palco oficial hay mucho respeto, se aplaude a los que van marchando también despacito. A medida que ellos se acercan a lo que sería el microcentro de nuestra capital, cuando van terminando ya ahí en los alrededores de la Plaza del Puerto, la gente no puede contenerse, se escuchan los gritos de alegría, de fúbilo e incluso algunos se animan a abrazar a los soldados. Así que eso es lo que estamos viviendo en este momento hoy, 22 de agosto de 1935 en el desfile de la victoria de Asunción, teniendo en cuenta que salimos victoriosos en la guerra del Chaco, compañeros.